Tu sabes que yo voy a seguirte, si es preciso hasta el sol, que no hay lugar que pueda esconderte, a donde no pueda ir yo, porque mil ojos tiene el sol, la luna también te cuida a ti y tú no te irás de mí, pues recuerda que nunca tú encontrarás otro amor que te amigua. Tu sabes que yo voy a seguirte, si es preciso hasta el sol, que no hay lugar que pueda esconderte, a donde no pueda ir yo, porque mil ojos tienen sol, la luna también te cuida a ti, y tú no te irás de mí, pues recuerda que nunca tú encontrarás otro amor que te amigua. Tu sabes que yo voy a seguirte, si es preciso hasta el sol, que no hay lugar que pueda esconderte, a donde no pueda ir yo, porque mil ojos tienen sol, la luna también te cuida a ti, y tú no te irás de mí, pues recuerda que nunca tú encontrarás otro amor que te amigua. Pues recuerda que nunca tú encontrarás otro amor que te amigua.